La tierra no deja de temblar en California tras los dos terremotos del jueves y viernes pasados considerados los más fuertes en dos décadas y ahora la amenaza de un mega terremoto es tal que los expertos han pedido a la población que se prepare para lo peor porque puede pasar en cualquier momento. Vamos con Jorge Miramontes que está en Los Ángeles donde los nervios están a flor de piel, Jorge. Así es y bajo un constante miedo vive la mayoría de californianos que experimentaron el temblor de 7.1 grados. En la zona afectada la mayoría continúa durmiendo a la intemperie y de acuerdo a expertos espera que a lo largo de esta semana surjan por lo menos 190 réplicas de magnitud 3 o más. Estos momentos de pánico forman parte de los cerca de 4.000 temblores que han azotado la región de Dries Cresc y Trona en los últimos cuatro días. De acuerdo a científicos esperan que cerca de 34.000 réplicas estremezcan la zona el próximo año. Ayer pasó todo el día temblando, ya en la tarde empezó a calmar, una noche un poquito más fuerte pero ya después ya como que terminó y se pudo descansar. Oh my God. Tras los recientes sismos de 6.4 y 7.1 grados, la mayoría de la población duerme frente a sus casas y otros en parques. Según las autoridades, por temor a las tuberías de gas dañadas por el remesón, que han causado la explosión de varias viviendas, dejando a decenas más inhabitables. En las últimas horas, cuadrillas de la ciudad han comenzado a reparar carreteras que resultaron agrietadas. A la zona de desastre llegaron 200 efectivos de la Guardia Nacional para apoyar en tareas de limpieza y vigilancia. En conferencia de prensa, el gobernador de California pidió a la población estar preparados con agua, alimentos no perecederos, botiquín de emergencia y ropa. Sí sería bueno hacerlo porque pues ya lo agarran uno descuidado y sí se necesita. De acuerdo a sismólogos, tan solo en el sur de California existen 140 fallas, siendo la de San Andrés la más temida. A largo plazo vamos a tener muchos más terremotos y las sacudidas van a ser aún más fuertes. Ante el inminente peligro de temblores en todo California, el gobernador informó que están invirtiendo 16 millones de dólares en la compra e instalación de miles de detectores de temblores. Esperan que las diferentes agencias y el sistema de trenes sean beneficiados con la alerta que emiten estos dispositivos. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Aproximadamente 240 invitados fueron testigos del primer baile de Chiquis y Lorenzo, ya como el señor y la señora Méndez, quienes acompañados de su cortejo...